El FUD de Binance está causado principalmente por factores externos, no por el propio exchange, según CZ el CEO de Binance, Champagne CZ Zao, tomó Twitter el 23 de diciembre para compartir su perspectiva sobre las razones detrás del reciente miedo, incertidumbre y duda, FUD, por sus siglas en inglés, que rodea al exchange de criptomonedas. Según CZ en el hilo, el FUD de Binance está causado principalmente por factores externos, no por el propio exchange. Una de las razones mencionadas por el CEO fue que parte de la comunidad cripto odia la centralización. Independientemente de si un CEX ayuda con la adopción de las criptomonedas a un ritmo más rápido, simplemente odian la idea de los CEX, señaló. CZ también señaló que Binance ha sido visto como competencia por muchos actores de la industria, teniendo cada vez más grupos de presión contra el exchange y, prestando sumas de dinero a los pequeños medios de comunicación que vale muchas veces el valor de mercado del medio de comunicación, incluyendo también la compra de las casas de sus CEO, etc., en referencia al CEO de The Block, Mickey McCaffrey, que financió en secreto la plataforma de cripto noticias con préstamos de Alameda Research. McCaffrey renunció como CEO el 9 de diciembre, después de revelar dos préstamos por un total de 27 millones de dólares americanos del fondo de cobertura parte de FTX Group. CZ citó repetidamente la cobertura de los medios de comunicación como la causa del FUD, acusando a algunos de ser pagados para producirlo, aunque sin proporcionar ninguna prueba. Cuatro barra diagonal de acuerdo con lo anterior, a algunos medios de comunicación se les paga por crearnos FUD. Algunos son propiedad de un competidor. Algunos pueden pensar erróneamente que cortamos sus fuentes de financiación, no lo hicimos, fracasaron por su cuenta, y culparnos independientemente de lo ilegítimas que puedan haber sido sus fuentes de financiación. Cuatro barra diagonal de acuerdo con lo anterior, a algunos medios de comunicación se les paga por crearnos FUD. Algunos son propiedad de un competidor. Algunos pueden pensar erróneamente que cortamos sus fuentes de financiación, no lo hicimos, fracasaron por su cuenta, y culparnos independientemente de lo ilegítimas que puedan haber sido sus fuentes de financiación. Además el Ejecutivo señaló que los políticos conservadores que trabajan para proteger a las instituciones financieras tradicionales de la disrupción de las criptos también estaban difundiendo información errónea. CZ afirmó que ser conservador no está mal, pero los bancos deberían adoptar la tecnología blockchain en lugar de luchar contra la disrupción. Por último CZ también afirmó que puede haber un pequeño número de personas celosas o simplemente racistas contra los canadienses de aspecto chino, que contribuyen a la propagación de FUD contra el exchange. Los inversores han estado trasladando sus criptoactivos a la autocustodia y a otros exchanges en respuesta al FUD que rodea a Binance desde la caída de FTX. Una serie de preocupaciones relativas a la liquidez del exchange, sus reservas y las investigaciones en curso en Estados Unidos provocaron salidas de miles de millones en las últimas semanas. El 22 de diciembre Binance también publicó una entrada de blog en chino en la que abordaba siete cuestiones clave que la empresa pretendía aclarar, informó Cointelegraph.